Atención, mucha atención, porque se está registrando en este momento noticia de última hora en Florida Blanca. Vamos con nuestra corresponsal. Hola, me encuentro frente a la planta de tratamiento de aguas residuales Río Frío, ubicada sobre el anillo vial de Florida Blanca a Girona. Como es evidente, en esta zona se fue. ¡Suscríbete al canal!